Hola a todos, hola a todos y bienvenidos bueno, pues el otro kit, el que nos falta yo creo para completar la ducha adaptada, el plato de ducha adaptado además del asiento, pues es una barra, una barra de sujeción para poder agarrarse, sobre todo para personas mayores pues es muy importante porque da seguridad en el plato de ducha, tener una superficie fija donde poder agarrarse, tanto para sentarse, para levantarse o simplemente para mantener ese de ti, así que nada vamos con ella, le buscamos la ubicación en la pared y la colocamos que es muy fácil también no lo he dicho, pero esta barra es de acero inoxidable es un poquito más cara, pero a medio o largo plazo pues yo creo que es rentable porque es más duradera en el tiempo, resiste más va a estar en una superficie en contacto con el agua a diario con lo cual es importante comprar una que sea resistente compramos una que es, yo que sé de las baratas y parece metalizada pero en cuatro días está oxidada así que merece la pena invertir un poquito más es muy importante que sea muy resistente y muy resistente a soportar esfuerzos y es muy importante también que sea resistente a la humedad bueno, a partir del asiento buscamos una posición que sea más o menos cómoda buscamos una posición que sea más o menos cómoda para agarrarse y poder hacer fuerza para levantarse yo más o menos ya la tengo ubicada así que yo creo que va a ser así así, un poquito en diagonal así, más o menos, un poquito en diagonal se puede poner vertical o completamente horizontal pero yo creo que más cómodo un poquito para todo es así un poquito en diagonal hay barras, hay barras, tengo que decir que vienen, en la misma barra vienen las dos posturas viene doblada y viene la mitad en vertical y la otra mitad en horizontal con una curva ahí bueno, pues yo elegí esta porque me pareció más normalita pero que hay diferentes modelos de barras vale, pues como más o menos tengo ya la idea voy marcando en la pared donde voy a hacer los taladros de los soportes si nos es más cómodo pues facilita más que otra cosa bueno, pues ponemos aquí unas tiras de cinta de carrocero por ejemplo, pegadas en la pared porque si no, oye, la barra se arregla y tiende a complicarnos un poquito la tarea ponemos ahí más o menos agujímetro porque como no tenemos que respetar medidas así de ninguna clase pues ahí donde mejor nos parezca con la idea que teníamos al principio ahí y ahora ya no se nos resbala tanto el lapicero marca mucho mejor y es más fácil el marcaje vale pues ahí más o menos sería el centro colocamos los soportes las patillas que van a ir atornilladas a la pared colocamos una con el tornillito y que no se nos olvide pasar el envejecedor correspondiente que va a ir así le dejamos ahí metido ya y el otro al revés en su posición vale esta va aquí la atornillamos también y ahora vamos a marcar sobre la pared los agujeritos donde vamos a hacer los pasos una cosita es muy importante a la hora de poner las patillas y apretarlas a ver si vamos a hacer los agujeros en la pared de esta manera lo ponemos así vemos que se queda escondido el agujerito ese luego va a ser imposible atornillar vamos a tener que girar la chapita no nos van a coincidir los agujeros a ver si vamos a hacer 200 agujeros lo dejamos así vemos los 3 agujeros con lo cual con el destornillador vamos a poder apretar los 3 perfectamente no se nos vaya a quedar así uno metido por ahí y luego a la hora de apretar es imposible nos toca quitarlo aflojar y ya tenemos 40 agujeros en la pared de esta manera me explica ¿verdad? pues ahora apretamos y pasamos a marcar en la pared ahora al tener las chapitas pues oye tenemos una referencia plana y es más fácil que antes con el tubo para para marcar el la zona de taladrado sobre la cinta es muy fácil marcar marcamos los agujeritos y listo un bordador o puntero o un clavo de lo que sea de acero mejor con saltar un poquito el esmalte con saltar un poquito el esmalte es suficiente vamos a tener en cuenta como siempre digo el taco que le vayamos a meter si el taco es de 6 broca de 6 si el taco es de 7 broca de 7 la broca correspondiente para que luego no nos bailen los tacos o entre muy forzados y se nos revienten cada broca con su taco correspondiente vamos a colocar un sobrecito aquí debajo pegado para que el polvo que caiga que caiga dentro del sobre y no nos guarde todo y al principio hasta que marque el taladro sin el martillo que simplemente vaya haciendo marca ahí ahora que tenemos la marca le ponemos el percutor otra cosa que se me ha olvidado a mí hacer la profundidad del taco que no lo tengo marcado en este caso así que lo voy a hacer lo primero para no pasarme de para hacer un agujero muy profundo innecesariamente con el riesgo de perforar la pared y salir por el otro lado así que es lo primero que le voy a hacer así le ponemos ahí el taco y con que nos perfore un poquito más dos o tres milímetros más es suficiente vale ponemos la cinta ahí enrollada y con taladrar hasta la cinta es suficiente venga con taladrar con taladrar cae todo el polvo dentro del sobrecito y no nos guarrea todo, le cambiamos al otro agujerito y más de lo mismo, es todo el polvo dentro del sobrecito que de otra manera nos hubiera guarreado todo lo que tuviéramos por ahí abajo, lo que no manches no tendrás que limpiarlo. Ya podemos quitar la cinta que le habíamos puesto en la pared para hacer las marcas y colocar los tacos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, pues la barra viene con unas escuadras de goma en la punta y se las vamos a colocar, por supuesto, en su lugar correspondiente, porque hará de estanco para que no se mienta el agua por detrás de la pieza y queda más fuerte, no es que haga mucha fuerza la punta de goma, pero impide por ejemplo que el metal con la cerámica se resbale. Un pequeño inciso antes de continuar, a ver si lo explico para que se entienda. Me da el taco de 4 centímetros y yo hago el agujero a 4 centímetros para no calar al otro lado de la pared, ¿por qué me da un tornillo que tiene 7? Si el agujero le tengo que hacer igual de 7, porque si no el tornillo me va a entrar hasta ahí y no me aprieta, corre el riesgo, conociendo el grueso de la pared, corre el riesgo de que aparezca el tornillo por el otro lado. Si me mete un taco de 4, ¿por qué me da un tornillo de 7? Pues voy a cortar los tornillos a 5, se deja un poquito más largos de lo que es el taco. Este es el trozo que le he cortado. Ahí, ahora sí. Vale, ya ha quedado fuerte perfectamente. Quitamos esto de lo que había puesto aquí. Ahí. Pues listo. Bien facilito. Siempre y cuando el fabricante ponga un poquito de su parte. Nada más que eso. Venga, espero que a alguien le sirva, de ayuda o de entretenimiento al menos. Muy importante la ducha o una barra. ¡Hasta luego! ¡Gracias!